Muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio Grupo 2 de Inglés Corporativo. Bienvenidos y bienvenidos todos y todos. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los demás compañeros participantes de esta clase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación dispondré la presentación en pantalla. Por favor me confirman si se ve mi pantalla de presentación. También si se me escucha la voz y si ven mi cámara porque, ¿verdad? Para los que están ya conectados. Me confirman si me escuchan, si me ven y si ven mi presentación. Se ve, se escucha y se ve la presentación. Ok, muchas gracias. Saida, bienvenida. Gracias. Hoy gracias a Dios no está lloviendo, ¿verdad? Entonces, tenemos para trabajar. Muy bien. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidas y bienvenidos todos, ¿verdad? Es un gusto tenerlos por acá. Para iniciar con la clase, ¿verdad? Muy bien, solamente como anuncio recordarles lo que hablamos el día de ayer, ¿verdad? Que tienen hasta mañana para finalizar lo que es los laboratorios y el examen de fin de curso, ¿verdad? Para que pueda salirles a ustedes el diploma antes de que salgamos a vacaciones. Ya que una vez que salgan de vacaciones iba a ser un poco complicado, ¿verdad? El poderles entregar o configurar para los que sí les sale el diploma, ¿verdad? Bueno, por otro lado, pues también comentarles que he estado revisando lo que son las evaluaciones, ¿verdad? Teoría, las evaluaciones prácticas, perdón, que les he dejado a lo largo de la semana. Pero esta semana, de este curso, perdón, ¿sí? Y este, la verdad que, pues no sé si será por trabajo, ¿verdad? Este es el grupo que más ha trabajado, ¿verdad? Nadie, hasta la fecha solamente tengo dos personas que han entregado la tarea de ayer, del día de la sesión 13, ¿verdad? Pero, por ejemplo, José Joel, sí, todo lo he entregado, ¿verdad? Luz de María Mesa solamente me debe del 9 hasta el 12. O sea, o sea, me debe la semana, la tercera semana, ¿verdad? De las actividades. De ahí, este, sí he estado revisando bastante y créanme que, este, vamos a, voy a tomar a consideración el trabajo de las primeras dos semanas, ¿verdad? Para, pues sí, porque la verdad que yo considero que la mayoría trabaja y todo, ¿verdad? Entonces, pero, este, sí, vamos a tomar ahí a consideración esa situación, ya que si, si lo tuviésemos que evaluar dentro del plan de inglés corporativo, obviamente, sí, estaríamos un poco, un poco mal con la entrega de las tareas, ¿verdad? Pero, por favor, los invito, ¿verdad? A que, aún, aunque ya les hayan dado el diploma de Insafor y de inglés corporativo, ¿verdad? Los que consideran, ¿verdad? Me avisan por medio de un mensaje en el grupo, en donde yo voy a estar recibiendo todavía hasta el 31 los ejercicios, ¿verdad? Porque considero de que esta es la única forma de saber si se está aprendiendo o no, ¿verdad? Más allá de los laboratorios, los laboratorios son teóricos, pero nos interesa también saber que usted está haciendo los ejercicios. Así es que, para los 11 que están conectados, ¿verdad? Wendy, Marisela, por ejemplo, tengo que solamente la primera semana me ha entregado, me debe la segunda y la tercera. Y Campos, de apellido Campos, tengo, permítame, Mario, perdón, no lo tengo acá, Mario. Ah, este, no, este es, Campos, es Mario, ¿verdad? ¿Sí o no? Campos, ¿su nombre? Me llamo Roberto Carlos Erazo Campos. Ok, no lo tengo en la lista de las tareas, Roberto, no he entregado ninguna, entonces. Ah, ok, bueno, muy bien. Sí, porque no lo tengo en la lista tampoco. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Bueno, ok. Recuérdense que estas clases, desde un comienzo se les comentó que no son obligatorias, sino que ustedes van a llevar su ritmo, ¿verdad? Ahora, si ustedes tienen dudas o alguna cuestión, pues la pueden hacer a través de el grupo de WhatsApp. Muy bien, vamos a ver entonces el tema. Vamos a seguir con tablas. Dinámicas, ¿verdad? Voy a ir a traer mi archivito porque con ese archivo es con el que estamos trabajando. ¿Verdad? Quiero ver si lo tengo acá en la mano. Sí, acá en la mano. Ok, muy bien. Espero que ya lo tengan listos ustedes también. Bien, ¿verdad? El objetivo de ahora es personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que necesite, que se necesitan realizar. Ok, hoy vamos a trabajar un poco en la personalización. Realmente no son muchas láminas la de este tema, pero si traemos mucho más ahí, tenemos que trabajar con varios ejercicios. Bueno, como lo dijimos, un pequeño preview antes de comenzar con los ejercicios es que recordar que son las tablas dinámicas, ¿verdad? Y recordar que son elementos o herramientas poderosas que nos van a ayudar a nosotros a completar, ¿verdad? La entrega de la información que nosotros se nos haya solicitado de manera expresa, hacer un análisis de estos datos y obviamente poder dar opinión o alguna conjetura necesaria que tal vez no se ha tomado en consideración. Buenas noches, Lissette. Lissette Rivera, ¿verdad? Quiero ver. Lissette Rivera. ¿Verdad? 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 Lissette, usted ha entregado tareas al, de la, de las, de los ejercicios que hemos estado realizando, Lissette? Al dry. Me confirma ahí en el chat, por favor. Bueno, entonces hablábamos ayer de la creación de que la tabla dinámica realmente es un proceso muy sencillo, ¿verdad? Lo único que nosotros al final lo que tenemos que trabajar es en el, en la configuración, ¿verdad? Para poder nosotros, obviamente, eh, tener, eh, tener lo que nosotros estamos, estamos buscando, ¿sí? Ok. Entonces, eso es lo que nosotros vamos, vamos viendo, ¿sí? Entonces, eh, estos son algunos de los ejercicios de los que vamos a trabajar, eh, el día de hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Base de datos de productos, vamos a ver si podemos trabajar con una base de, de datos de estudiante, permítame, quiero ver si podemos, eh, cargar esa, esa base, creo que la tengo en el dry, sí. Ok. También una parte de la, una planilla de pagos, ¿verdad? De trabajo, perdón. Eh. Para trabajar, eh, vamos a ver si podemos trabajar con ambos, no sé, vamos a revisar. Sí, sí podemos. Ok. Entonces, vamos a ir a la parte, eh, permítame un segundo, voy a habilitar por acá. Ok. 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 Muy bien, voy a ver, creo que tengo una base de datos de 340. 348 estudiantes. 348 estudiantes, sí. Estamos, estamos bien. Ahorita les, les doy la indicación. ¿No? ¿No? Creo que era 12. Muy bien, entonces, ¿Verdad? Eh, 1275, acá sí. Entonces, lo que vamos a trabajar, como les decía, es una base de datos, ¿Verdad? De estudiantes. Tercero. Ah, ok. Muy bien. Tenemos acá diversos. Muy bien. Ahorita se los voy a presentar para que podamos, para que podamos ver. Muy bien. Ok. Acá tenemos, vean, este, lo que es. Verdad, las, una tabla, una base de datos, ¿Verdad? Con 300, eh, con 348 alumnos de los grados de primero A al tercero C. Ok. 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 Entonces, eh, podemos ocupar esta para realizar alguna, alguna, eh, alguna tabla dinámica, ¿Verdad? Vamos a comenzar. Primero, obviamente, para esto, debemos de saber que estamos, estamos hablando de, de una tabla, ¿Verdad? Que está conformada por sus encabezados y obviamente tiene o cuenta con, eh, eh, obviamente una cantidad, la, digámoslo así, eh, asegurada de, eh, de registros, ¿Sí? Acá tenemos la matrícula, la matrícula creo que no se repite. Sí, aquí ya están ordenadas, vean. Están las matrículas. Vamos a revisar, no, 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 no me, no me he fijado si se repiten algunas. Veamos. No, miren, acá tenemos esta y esta. Y no se repiten, ¿Ok? Entonces, no hay repetición de matrículas. ¿Ok? Por profesora. Vamos a insertar tabla. Vamos a seleccionar toda. La verdad, trae los títulos. Ah, tiene autofiltros, permítame. Vamos a venir aquí y vamos a quitar estos filtros. Ahora sí. Vamos a poner fecha de ingreso. Y ahora sí vamos a seleccionar todo y le vamos a dar control, shift, L. ¿Verdad? Y ahora podemos ver si por profesora tenemos una buena cantidad. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Nueve maestras. Y es en verdad que nueve maestras porque tenemos tres de primero a de primero. Tres secciones de primero, tres secciones de segundo y tres secciones de tercero. Aquí está la primera. A ver. Esta es, ella es de segundo C. Adel. Adela. Carmen es de tercero A. Erika es de tercero B. Y así sucesivamente. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a insertar y nos vamos a venir a tabla dinámica. Y le vamos a dar clic en hoja, nueva hoja. Ok. Muy bien. Vamos a guardar esta hoja. Esta hoja viene en un formato. Sí. En un formato de Windows 97. La vamos a convertir a Windows. Perdón. A Office. ¿Verdad? Este. 2019. Ok. Vamos a guardar. Vamos a. Voy a cesar. No hemos dicho esta. Y la vamos a volver a. A abrir. Pero ya con el formato de. De 2019. Aquí. No me le hagan caso a esto. Esto ha sido porque. ¿Cómo se llama? Al momento de que se creó. O si gusta. Lo vamos a eliminar para que ustedes vean. Al momento de que se crea la tabla dinámica. ¿Verdad? Este. Es lo mismo. Vean. Solamente que aquí era para la versión. Anterior. Dos mil. Dos mil. Mil novecientos noventa y siete. O Windows. Del noventa y siete. Al dos mil tres. Ok. Vamos a colocar. Fíjense bien. A profesora. En columnas. Son nueve. O mejor en fila. ¿Verdad? Sí. Y. Vamos a poner. Grado y grupo. En columnas. Miren. Y luego. Vamos a poner alumno. En valores. Y vamos a ver acá. Qué es lo que tenemos. Ok. Veamos que Adel. Adela. Ella trabaja con segundo C. Ya lo habíamos visto. Y tiene cuarenta estudiantes. Miren. Sí. Trescientos cuarenta y ocho. Tiene la base. Sí. Correcto. Tiene trescientos cuarenta y ocho alumnos. Ok. Entonces. Acá tenemos que. La que tiene primer año. Primer grado. Hilda. Hilda Cordero Meléndez. Tiene cuarenta estudiantes. Sí. Vean que nadie repite. Nadie tiene más. De lo que. De cuarenta estudiantes. Sí. Ok. Entonces. Vean. Tenemos esto. De esta manera. Y hemos hecho de una gran cantidad de datos. ¿Verdad? Una tabla bastante comprensible en este caso. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Por qué lo hemos puesto de esta manera? Vale. Hemos puesto los grados y los grupos en la parte de las columnas. Y hemos puesto a las profesoras. O en este caso. Sí. A las profesoras. A. En el lado de las filas. ¿Por qué? Para poder apreciar la cantidad de alumnos que tiene cada una de ellas. Por grado y sección. Por grado y sección. Sí. Sí. Como les decía. Tenemos acá que el primero A lo tiene Hilda. El primero B lo tiene Tania. Y el primero C. Los primeros grados lo tiene Esther, Durán, Sarmiento. Ellas tres están manejando 40 estudiantes cada una. Miren. Sí. El segundo A ahora lo está llevando Verónica. El tercero. El segundo B lo está llevando Paulina. Y el tercero C lo está llevando, como dijimos, Adela. Con un promedio también de 40. Imagínense, solo aquí de primero A a segundo C están manejando un promedio de 40 estudiantes. Con un total de 240. Pero en tercer grado, en las tres secciones, ya no hay el mismo valor. Se está manejando un promedio de 36 estudiantes, ya que el tercero A, que lo lleva Carmen, tiene 39. El tercero B lo tiene Erika González. Y el tercero C lo tiene Guadalupe Vázquez. Y como les digo, están, no están, están sumando 108 estudiantes. ¿Sí? Entonces, en el total, pues obviamente se suman los 348 estudiantes que se había mencionado. Muy bien. Esta tabla dinámica que estamos viendo, si ustedes se fijan, ¿verdad? Esta tabla dinámica nos permite a nosotros saber cuántas, cuántos alumnos tienen por grado y sección. ¿Sí? ¿Ok? A ver, si lográramos meter matrícula, por ejemplo, aquí en Columna se nos hace un montón. Porque las matrículas son números irrepetibles. ¿Sí? Son códigos de matrícula. ¿Ven? ¿Ven? Del tercero C tenemos 31. Entonces, esta matrícula no me conviene aquí. Y si lo pongo en filas, tampoco. Miren, de Adel son 40. Entonces, aquí tiene que tener 40 matrículas. ¿Ven? Desde aquí hasta aquí tiene 40 matrículas. ¿Ven? Porque son códigos irrepetibles. Entonces, por esa razón es de que en este caso nosotros no hemos ocupado, ¿verdad? Este, la matrícula dentro de lo que sería este ejercicio. ¿Ven? Mejor lo quitamos porque no nos ayuda en nada. ¿Sí? La fecha de ingreso. Veamos. Ah, por fecha de ingreso, tal vez. Miren. El 2006 entraron, el 7 entraron 2. Luego 3. Luego en octubre entraron 3. El 24, 1. Y así sucesivamente formando los 40 estudiantes que tiene Adel. ¿Sí? La última matrícula se hizo el 28 de diciembre del 2006. Para este estudiante. Miren. Estos datos, tal vez a nosotros ahorita podrían no darles. Darnos mayor información. Pero realmente en un momento determinado a alguien le podrían servir. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo se? ¿Cuántas personas se matricularon? Por ejemplo, el 25 de octubre. ¿Cuántas personas se matricularon el 21 de diciembre? ¿Sí? Para obviamente tener la cantidad de estudiantes que tenemos desde primero A hasta tercero C. ¿Sí? Es el primer ciclo. ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. Ahí nosotros vamos a ir jugando con las, con las cantidades. ¿Sí? Y acá nosotros no podemos hacer otro tipo de uso de valores. ¿Por qué? Porque estamos usando lo que es, en este caso, nombres de estudiantes. ¿Sí? Si aquí estuviéramos hablando de notas. Bueno, ahí sí ya tendríamos que ver nosotros. ¿Verdad? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo se maneja eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, por esa razón es que mejor hicimos mención, ¿verdad? De este ejercicio antes de hacer los que están, los que tenemos en la, ¿cómo se llama? En el archivo que les proporcioné el día de ayer. No sé si tengan alguna duda con respecto a esta tabla dinámica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo se hizo? Aquí tenemos, como les digo, aquí tenemos 348 estudiantes. Entonces, matriculados e inscritos, ¿verdad? Entonces, hemos hecho una tabla dinámica de el total de todos ellos, ¿verdad? Pero los hemos subdividido tanto por grado como por maestra. En este caso, profesora, ¿verdad? ¿Sí? Ok, estamos. Muy bien. Vamos a guardar este. Si alguien lo necesita, pues me avisa y se lo puedo, se lo podemos compartir. No hay ningún problema. Muy bien. Me gustaría saber quiénes hicieron el ejercicio 2, ¿verdad? Este que está acá. Me gustaría saber quiénes lo hicieron. ¿Verdad? Este es el ejercicio 2 que les comenté ayer, que les quedaba de tarea a ustedes. Veamos quiénes lo pudieron hacer. Levanten la mano o comenten ahí en el chat. Ok, José, Zayda, Jeffrey. Excelente. Muy bien. Dice Yajaira que no ha podido. Ok, vaya. Muy bien. Hoy lo vamos a hacer. Espero que les haya quedado como quedó acá. Lo primero va a ser que vamos a seleccionar acá. Gracias, Ibis, que lo pudo realizar. Primero vamos a seleccionar, ¿verdad? Bueno, esto les decía que lo vamos a cambiar a dólares. ¿Verdad? Ok. Y con esos 29 nos vamos a quedar. Ok. Vamos a venir acá a insertar y le damos tabla dinámica. ¿Sí? Y en tabla dinámica le decimos esa selección que tiene ahí. Y en una nueva hoja. Ok. Le damos a aceptar. Y ya nos aparece la hoja. La hoja 1 del ejercicio 2. Entonces aquí le vamos a poner TD2. Muy bien. Ahora me voy a venir a traer estos dos elementos porque los necesito visualmente para ver qué es lo que me están pidiendo. Ok. Muy bien. Le damos clic acá. Dice sumar la, perdón, mostrar la suma de importes por tienda y agrupado por fecha. Entonces aquí obviamente va a ir la fecha a este lado. Miren. Y de este lado van a ir las tiendas. Entonces la tienda va en columnas y la fecha va en. En las filas. Pero obviamente yo aquí no quiero los trimestres. Solamente quiero. Sus respectivas. Sus respectivos meses y años. Nada más. Ahora. Quiere la suma de los importes. Entonces me voy a traer los importes para acá. Y ya tenemos la tabla. Miren. Sí. Y esto para que se vea más bonito. Obviamente lo, le aplicamos moneda de moneda. Ok. Sí. Preguntas. Les tiene que haber quedado así como está este. Preguntas. Ok. Muy bien. Excelente. Vamos a eliminar este de acá también. Ahora vamos al ejercicio tres. Miren. Ok. Ok. Alguien que se haya animado a hacer este. Veamos. Algún valiente o alguna valiente. Valiente dama o caballero. Voy a hacer esto más chiquito porque no me gusta ahí. Ajá. ¿Se animó alguien a hacerlo? Vean que está sencillo. Nadie. Vale. Muy bien. Vamos a. Dice Josué lo hizo. ¿Sí lo hizo Josué? Sí. Lo hizo. Ok. Excelente. Zayda dice que no. Vamos a ver. Cómo se hace este entonces. Ok. Vamos a. Seleccionar. Vean. Vamos a seleccionar. Un elemento de la tabla. Y nos vamos a venir a insertar. Miren. Y aquí está tabla dinámica. Alguien me preguntó en una clase anterior. No en estas. Que. Y esto de tablas dinámicas recomendadas. ¿Qué es? Bueno. Se lo voy a explicar. Si usted le da clic acá. Excel piensa por usted más o menos. Por dónde andaría alguna tabla que. Que se ajuste a lo que usted necesita. Por ejemplo. Aquí está una suma de importe por vendedor. Aquí está una suma de importe por tienda. Vean. Sí. Aquí está una suma de importe por producto. ¿Verdad? Estas son las que él ha pensado. En algunos casos puede que piense más eje. Más este. Tabla dinámica recomendada. Pero Excel solamente en este caso. Pensó en estas. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a dar tabla dinámica en blanco. Sí. Vamos a esperar. ¿Por qué pasó? Bueno. No me dio. No me dio otro tabla dinámica en blanco. Ahí está. Entonces esta es la T de 3. Miren. Ok. Entonces vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué es lo que se nos pide? Miren. Se nos pide mostrar las ventas máximas por vendedor, agrupar por fechas, año y mes y filtrar por tiendas. Muy bien. Vamos a darle clic acá. Primero me voy a venir que es por vendedor, dice acá. ¿Sí? Por vendedor. Ok. Ok. Entonces si es por vendedor, vendedor va a estar en las columnas. Mira. Ahora bien, vamos a agregar las fechas por fila. En este caso. Sin su, sin los trimestres. Porque no me los pide. Y luego el importe por vendedor, pero me está diciendo que tiene que ser la venta máxima, no la suma. Y aquí está la suma. Entonces lo que vamos a hacer acá es clic. Configuración del campo de valor. Y en lugar de darle suma, le vamos a dar el máximo. Miren. Y le damos a aceptar. ¿Ven? Sí. Por ahí creo que van a haber algunos cambios. Vamos a ver. Las máximas por vendedor, dice. Pero, pero, aquí falta algo. ¿Qué falta? Dice filtradas por tienda. Ya nos da, ya nos da el hecho, el cohecho, perdón. Entonces agarramos tienda y la ponemos en filtro. Miren. Aquí están todas las tiendas. Miren. Si yo le pongo la tienda A solamente. ¿Ven? Me cumple. Miren lo que aparece ahí. ¿Sí? Si le pongo la tienda B. Miren. Si le pongo la tienda C. ¿Y si le pongo la tienda D? ¿Sí? Pero para la imagen, para que vean que está bien, ponganla en tienda A. Y tiene que dar mil, cien, mil, cuatro mil y cuatro mil. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas al respecto? Vaya, muy bien. Pregunta. Hasta este momento tenemos que llevar estas tres ejercicios resueltos. ¿Sí? ¿Ok? Veamos el siguiente. ¿Ok? Ya aquí ya se está poniendo un poquito más complicada la cosa. Porque miren. Ya tiene este elemento. Y en el quinto ya tiene esta otra barra que está por acá. Y no digamos esta que está acá. Esta sí no me acuerdo bien si. Sí, ya la hice. Pero vamos a ver si me acuerdo en el camino. Ok. Excelente. Vamos con el cuarto ejercicio. Espero que vayan a la par mía. Porque el quinto ejercicio lo van a hacer ustedes. ¿Ok? ¿Sí? Cuarto ejercicio. Vamos. Y voy a hacerle. Vamos a rifar a ver quién nos lo va a explicar de aquí del grupo. ¿Ok? Así que ya vamos a ir poniendo los nombres en el rifador online para que, para ver quiénes son los que van a, quién es el que va a participar y quién le va a ayudar. Vamos a escoger dos personas. Muy bien. Vean. Vamos a venir. Y como yo voy a hacer el procedimiento para crear una tabla dinámica, ¿Verdad? Entonces la tabla dinámica la creo rápido. Menú insertar. Tabla dinámica. Nueva hoja. Y le doy a aceptar. Y esta va a ser la TD4. Miren. Nos venimos para acá y regresamos. Vaya. Esto es lo que me están pidiendo. Miren. ¿Ok? Dice que tiene que verse más o menos así como esto. Que tengo yo acá. ¿Sí? Vaya. Muy bien. Quiero hablarles de, 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 de un elemento que llama segmentación. ¿Sí? En el análisis de tabla dinámica nosotros tenemos segmentación, donde dice filtrar, segmentación de datos y escala de tiempo. Espero ya con esto ya le vaya asomando el oído, ¿Verdad? Para el, para el ejercicio 5. ¿Ok? Entonces, fíjese bien. Lo que vamos a hacer primero es crear la tabla para luego crear este elemento que aparece acá. No crea que es una sola cosa. El elemento que estoy, que voy a seleccionar a continuación. Es la tabla dinámica. ¿Sí? Pero esto que estoy seleccionando después. Eso ya no es tabla dinámica. A eso le llamamos nosotros. Permítame un segundo. A eso le llamamos nosotros en tabla dinámica. ¿Sí? A lo que vamos a ver como segmentación, insertar segmentación de datos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a insertar después de haber creado la tabla dinámica. Y realmente no se, no es tan difícil de hacer. Y ya van a ver qué bonito es trabajar tanto con la escala de tiempo como la segmentación de datos. Y van a ver qué bonito, cómo es que se juega realmente al final con esos, con esos elementos. ¿Ok? Entonces, voy a borrar de acá. Y vamos a hacer primero la tabla dinámica. Hagamos la tabla dinámica primero. Dice que, de acuerdo a esto, va a ir por fecha y por tienda. Miren, fecha y tienda. Entonces, vengo yo, pongo fecha y luego pongo tienda. Miren. ¿Sí? Pero aquí le voy a quitar los trimestres. Porque los trimestres no me van a servir de nada acá. ¿Ok? Ya tenemos esto. Ahora me dice, mostrar la suma de ventas por tienda. Dice. Ah. Entonces es el importe por tiendas. ¿Sí? Aquí está. ¿Ve? 1,130. ¿Ve? 1,130. 3,700, 4,310, 4,030 y hacen un total de 13,170. Entonces, ya está esto. Esto ya está. ¿Sí? Pero luego dice aplicar segmentación. Entonces, nos venimos acá con la tabla seleccionada. Nos venimos a tabla dinámica y le damos insertar segmentación. Y aquí me pregunta, ¿segmentación de quién? Y como aquí dice vendedor, entonces yo solamente escojo vendedor. Mira. Y le doy aceptar. ¿Ok? Y ya me aparece. Miren. ¿Sí? Ya está lo que me pidieron. Pero ¿Para qué sirve esta segmentación? ¿Para qué sirve? Si yo, por ejemplo, le doy clic acá. Acá, aquí solamente me muestra a Carlos Vázquez. Aquí me muestra solo las ventas de José Almanares. Aquí las de Juan Carlos. Y aquí las de Pedro Noriega. ¿Qué les parece? Sin andar poniendo filtros. Miren. Y si le doy clic a este botoncito, me muestra todas las ventas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la segmentación? Solamente pulsando, como decimos en buen salvadoreño, puchando. Solamente presionando y ya tenemos los datos por fecha y tienda filtrados por vendedor. ¿Sí? ¿Ven? Solo Pedro. Pedro ha vendido desde el 2017 hasta el 2019 de septiembre esta cantidad. Juan ha vendido bien poquito. Miren. José Almanares. Miren. Y Carlos Vázquez. Estos dos han vendido cantidades similares y el que ha vendido más ha sido Pedro. ¿Vean? ¿Sí? Solo aquí son 12 mil. ¿Sí? Y aquí son 15 mil. Serían 27 mil. 28 mil. Casi 28 mil. ¿Vean? ¿Sí? Preguntas con la segmentación. Me gustaría que, me gustaría saber qué han hecho a este. ¿Sí? Me mandan captura al WhatsApp, por favor. ¿Sí? Mándenme al WhatsApp, por favor. ¿Sí? Veamos. ¿Quién ya lo hizo? Ok. Ok. Vean cómo es la configuración, ¿verdad? Tienda va en columnas. Fecha va en filas. Hola. ¿Alguien iba a hablar? ¿Naú? ¿O Jeffrey? Y... Dígale, Isette. Sí... Sí... Ja... Uh-huh. no vaya si lo que sucede es de que realmente las segmentaciones me pueden servir a mí para elementos cualitativos por ejemplo aquí estoy hablando de vendedor si tengo una tabla donde esté vaya por ejemplo vamos a regresar al de al de estudiantes por ejemplo aquí yo vengo le voy a dar analizar insertar segmentación y le voy a poner por fecha de ingreso por ejemplo me van a salir un montón de 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 cómo se llama de fechas pero imagínense que yo vengo y digo quiero ver cuántos alumnos hay desde el año que se matricularon en el 2000 2004 ok 1 2 1 2 3 4 5 y solamente se matricularon según esto seis alumnos pero ojo la segmentación no es para números bueno al menos que sean números repetitivos licet si por ejemplo aquí son fechas digamos del 14 de enero al dinero del 2005 al al 23 de febrero de diciembre de 2005 se matricularon 93 veamos aquí me mandó algo Zayda vamos a ver Zayda muy bien excelente este es el anterior verdad sí ok muy bien excelente entonces esto me sirve a mí para ir ocupando o seleccionando porciones por ejemplo del 7 del 2006 al de enero y febrero los meses en que se matricularon solo nueve estudiantes sí o sea la segmentación sirve cuando hay como les dijera elementos repetidos sí no sé eh eh Lizeth en qué momento si tiene por ahí la captura de cómo es que se le desordenaron los los elementos si nos puede compartir una captura verdad pero eh la verdad que no se puede hacer con números o sea eh para eso ocupamos lo que son valores sí las segmentaciones son para como especies de cualidades o o eh no fue en el ejercicio fue en algún en alguna actividad que usted realizó ah es algo que le pasó a usted ok pero ojo no lo o sea esto de los de la segmentación no se hace a números a números eh por ejemplo individuales sí sino más bien se hace a cualidades por ejemplo imagínese que aquí tenemos grado matrícula alumno fecha de ingreso profesora qué tal si pusiéramos turno ah qué tal si le ponemos turno veamos vamos a hacer un cambio por acá sí le damos turno sí y vamos a poner eh turno eh por eh por grupo vamos a poner primero todos los primeros A's todos los todos los A's sí todos los A's y y y dos de los B's van a hacer por la mañana entonces le voy a dar aquí uno dos tres cuatro pero vean sí ¿verdad? todos esos serían mañana miren mañana hasta acá ok sí y todos el resto el resto van a ser de tarde sí porque no tenemos nocturna no porque hubiera sido bonito sí sí ok entonces deshacemos acá seleccionamos todo y ahí está. Entonces vamos a quitar los filtros y vamos a volvérselos a aplicar. Ok. Entonces si venimos acá, le vamos a dar actualizar. Fíjense bien, aquí en tabla dinámica le damos actualizar. Ok. Voy a cerrar este elemento. Sí, lo voy a, lo voy a quitar. Sí. Imagínense de que ahora tuviésemos que agregar, ¿Verdad? Aquí tenemos también que actualizar. Permítanme, vamos a ver. Si aquí actualizamos. También la tabla dinámica tiene que actualizarse. ¿Verdad? Vamos a darle acá, actualizar todo. Tendríamos que ver. Agregar medida. Ok. Vamos a tener que hacer algo acá porque no nos funcionó. Entonces voy a tener que insertar una nueva tabla dinámica en una hoja existente que sería en la, en la hoja dos. Vamos a aceptar y aquí está. Entonces hoy se aparece turno. ¿Cómo lo teníamos anteriormente? Teníamos profesora, grado y grupo. grupo. Entonces era por profesora, grado y grupo y alumnos. Sí, así lo tenemos. ¿Verdad? Pero qué tal si ahora le agregamos por turno. Entonces por turno lo tendríamos que agregar acá. Miren. De la mañana. De la tarde. O lo agregamos acá mejor. Veamos. Adele solamente tiene turno de la tarde. ¿Verdad? Tenemos uno, dos, tres, cuatro de la tarde y tenemos uno, dos, tres, cuatro de la mañana. O me habré equivocado. Veamos. Sí, son nueve. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, pues sí. De la mañana hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y de la tarde hay uno, dos, tres, cuatro. Ahí estamos. Miren. ¿Sí? Entonces ya hay otra, otra forma, pero esta es dentro de. Dentro de esto, pero si lo hacemos por segmentación. Vamos a poner por turno. Sí. Vean, en la mañana solamente tenemos ciento noventa y nueve. Y en la tarde tenemos ciento cuarenta y nueve. Sí. ¿Estamos? Entonces, como les digo, podemos agregar más segmentaciones. ¿Vean? No solamente una. Puedo agregar ahora la fecha que les decía. Sí. Y podemos segmentar mañana. Y de mañana segmentar nada más aquí. ¿Vean? O hasta aquí. Sí. Y vean que esto se va haciendo automáticamente. Sí. Eso es lo bonito de trabajar con las tablas dinámicas. Sí. ¿Verdad? Esto para que lo entendamos que se pueden habilitar más de una, más de una segmentación. No solamente uno. Usted puede agregar las que usted considere. Ok. Muy bien. Va a quedar de tarea hacer este. Miren. Sí. Recuerden cambiarle esto por dólares. ¿Verdad? No sé si lo hice acá. No, no lo hice. ¿Verdad? Entonces, hasta, hasta hoy tendrían que tener finalizados los ejercicios desde el uno hasta el cinco. Ok. Preguntas. Siempre me olvido cambiarle a dólares esta cosa. Preguntas. ¿Dudas, inquietudes? No. Vaya, muy bien. Este. Gracias. Ya era solamente una consulta antes de que finalicemos. ¿Verdad? Vaya, qué bueno. Que, que, que. ¿Verdad? Que este se haya entendido. Lo diga, eh, Josué. Yo tengo una duda en el ejercicio cinco. La tabla de donde debemos de tomar la, eh, la tabla dinámica no tiene los nombres de los vendedores, pero sí aparecen, eh, en la tabla dinámica. ¿Cómo los agregan? Creo que, eh, está tomada. Permítame, quiero ver. ¿Cómo será un error del ejercicio? No, este, creo que está tomada, ya le digo de dónde, son los mismos, son los mismos veintinueve. Es esta misma, esta misma tabla es, mira. Aquí creo que no sé por qué es que. Aquí hay un error del ejercicio, si no va a trabajar con cléctas. Tienda D es esta. Tienda A. ¿Cuántas tiene estas? Alguien las contó. Permítanme. Tiene 28. Sé que le falta esta. Ajá. Ah, pues sí. Esta es la que le hace falta. Entonces son estas. Mire, este Josué. Son dos. Acá. Ok. Aquí está. Miren. Bien. Es la misma que aparece en el ejercicio 4. Sí, es la misma. El mismo es. Sí. Ok. Ok. Solo cópienlo y y péguenlo ahí. Ok. 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 Ahí van a disculpar. No me había fijado que estaba eso así. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En el ejercicio de la plataforma pide una tabla dinámica que muestre suma y promedio. Se puede hacer al mismo tiempo o se hace por tablas separadas. Le pide suma y promedio. No está en el video, Josué. No, eso no aparece en el video. Permítanos, vamos a ver algo. Suma y promedio. Ok. Acá. Tiene suma. Entonces, si alamos otro importe. Tenemos importe 2. Le podemos poner promedio. Mira. Solamente revise, por favor. Este. Revíselo en qué, en qué. ¿Cómo le dijera? Revise dónde es que va a aplicar el. Sí. ¿Dónde es que va a aplicar el promedio? Sí. Ok. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, más preguntas, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Verdad? Y nos veríamos el día de mañana. Recuerden, por favor, aplicar la asistencia. Recuerden también ya está activa. ¿Verdad? Recuerden también que hay que hacer los laboratorios y estar al día para el día de mañana. Así que les deseo suerte y revisen la teoría, ¿Verdad? Lo más pronto posible para que puedan avanzar. Y recuérdense que el jueves nos vamos a reunir en la última clase. ¿Ok? Sí, está bien. Ok, muy bien. Nos quedamos hasta ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos y bendiciones. Gracias. Gracias igual.